Sí, como asambleísta departamental me se presenta ayer en Valle Verde, una tierra pródiga, muy productiva, donde uno puede admirar toda la producción que hay. Estuvimos allá precisamente por el tema del desalojo, la orden de desalojo que hay, y pudimos ver de que reunidas todas las autoridades, inclusive el asesor jurídico del INRA, hay posiciones o hay expresiones o manifestaciones que la verdad que no se pueden hilvanar. Cuando hablamos del derecho propietario se presentaron alodiales de esta comunidad, de los guayacanes, un alodial de días anteriores de derechos reales que certifica el derecho propietario. Cuando el asesor del INRA dijo, son tierras fiscales, entonces no pudo mostrar documentalmente, no tenía el documento a través del cual fueron declaradas tierras fiscales. Entonces, todas estas contradicciones que hay están alrededor de este gran daño que se está haciendo, un daño humano, familiar, un daño que va a los derechos de las personas, porque hemos visto, hemos estado presentes delante de las madres, de los padres y de los niños que habitan en toda esa comunidad. Comunidad no colonia, comunidad menonita que es Valle Verde. Si el INRA dice, esto se ha otorgado a una comunidad que se llama 19 de noviembre del 2015, ¿por qué esta comunidad no existe hasta este momento? ¿Por qué esta comunidad no ha realizado ningún trabajo, absolutamente ninguno? No hay presencia de estos comunarios en el lugar. Es lo que pasa que acá nos quieren empujar comunidades a la chiquitanía para poder cumplir otros fines. Y es lo que ocurre en otros municipios. Esto está pasando en municipios muy cercanos, donde ustedes van y LOE lo puedo certificar y podemos certificar con ustedes. 95% de esas comunidades no existen en el lugar. No hay trabajos, no hay presencia, no hay construcción, no hay habitación donde pueda descansar esa gente. ¿Qué va a pasar el 16 de noviembre? Cuando todo el censo se registre la población en un determinado municipio, departamento, en el censo nacional. ¿Cómo se va a reflejar esta población que son comunidades comunitarias, que están severamente perjudicados por esta invasión de comunidades que a este momento no han beneficiado absolutamente en nada a nuestros municipios? ¿Por qué cuando se le solicita al INRA toda la información que nosotros como asambleístas o como asamblea o como autoridades locales necesitamos tener, el INRA no nos da absolutamente ninguna información? ¿Hay falta de transparencia o qué es lo que está pasando entre las instituciones? Y de pronto aparecen estas órdenes de desalojo que lo único que hacen es traer llanto, desesperación y toda esta incertidumbre a estas personas. Aquí hay un tono político, ¿no? El color es político de decir a estas personas le damos esta tierra y esto nos va a redituar en votos. Pero hasta ahorita veo personalmente como ciudadano que es un total fracaso porque esta gente ni aparece en el lugar ni hace lo que tiene que hacer de acuerdo a la ley 1715 de la 3545 a la Constitución Política del Estado hace lo único que hacen es vulnerar la ley y es deforestar nuestros bosques y lo que se produce posteriormente en este desastre ambiental que venimos sufriendo ya desde hace tres años.